Hola, soy Eberdo de Gichina.es y vamos a pasar el Anomaly Test 2 al Elephone P6 El Test Anomaly 2 es uno de los más intensos que hay en el mercado por lo que será interesante ver cómo funciona en este teléfono El Test Anomaly Test 2 Como podemos ver, le cuesta un poco cargar El Test Anomaly 2 es uno de los más intensos que hay en el mercado El Test Anomaly 2 es uno de los más intensos que hay en el mercado El Test Anomaly 2 es uno de los más intensos que hay en el mercado El Test Anomaly 2 es uno de los más intensos que hay en el mercado El Test Anomaly 2 es uno de los más intensos que hay en el mercado El Test Anomaly 2 es uno de los más intensos que hay en el mercado El Test Anomaly 2 es uno de los más intensos que hay en el mercado El Test Anomaly 3 es uno de los más intensos que hay en el mercado El Test Anomaly 2 es uno de los más intensos que hay en el mercado A pesar de que la carga ha sido lenta, ha merecido la pena porque el test se movía con bastante fluidez. Comienza la tercera parte del test. Bienvenidos a Río, Lieutenant. Ready for battle, sir. Keep going, Master. We kick so much. I love the spell of napalm in the morning. Bell burns too, bastard. We're banged up pretty bad, sir. All threats eliminated. Y tenemos el resultado final, que es 58.760 del Elephone P6 en el test Anomaly II. ¡Gracias! 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 Gracias.